Más veredas en Malvinas Argentinas, ahora los avances corresponden a la calle Einstein, Edeliniers y Rodríguez Echar en Tortuguitas. El municipio apunta a concientizar a través de los niños con el cuidado de la naturaleza. En el Centro de Desarrollo Infantil Nuestra Señora del Rosario, plantaron un jacarandá en la plaza del barrio El Sol de los Polvorines. Por decisión de la provincia, la línea 365 dejará de prestar su servicio semirápido. En Pilar se dio a conocer que la construcción de la nueva sede del Banco Provincia Enderqui demandará una inversión de 25,7 millones de pesos. El municipio de Pilar firmó convenio con Nación para crear oficinas móviles de atención al vecino. En Pilar lanzan jornadas sobre autismo y otros trastornos con disertación de especialistas. Z fifth show. Z fifth show. Z Gracias por ver el video.